lo primero que tenemos que hacer para poder solucionar los problemas cuando no te funciona o no te cuenta los pasos la aplicación de walk walk es muy simple solucionarlo son distintas las soluciones que podemos aplicar la primera es muy importante que al iniciar la aplicación por primera vez aceptes todos los permisos hay cuatro permisos que van vinculado con la aplicación de salud de iphone que tú tienes que aceptarlo de todos modos te vamos a enseñar a cómo verlo y a cómo corregir este problema primero que no vamos a verificar la configuración de los permisos asegurándote igual por quien gastó los permisos necesarios adquirir a la configuración de la de tu teléfono configuración te recomiendo lanzar hacia arriba para dar este buscador y buscar aquí walk walk luego aquí le vamos a dar a todo sobre todas actividades en vivo todo esto dejarlo activado todo dejarlo activado incluso lo que son las notificaciones también luego de eso lo que haremos va a ser muy simple que va a ser verificar en caso de luego de algunos planes de teléfono android es activar los sensores de movimiento eso se activa también en la configuración podríamos buscar aquí sensores de movimiento en caso de android y ver si podemos configurarlo y activarlo dependiendo de lo que ustedes tengan por otro lado verificar no estar en el modo de ahorro de batería vale dejarlo así ya que esto puede traer algunos problemas en cuanto a la aplicación puede que no nos funcione no nos cuenten los pasos también lo más importante de todo va a ser lo siguiente ir directamente a lo que es la configuración no perdón a la app store aquí vas a buscar la aplicación wild world aquí en vez si te aparece actualizar en vez de abrir tiene que dar actualizar es muy importante tener la aplicación actualizada a la última versión y entonces actualizando cada cierto día por ejemplo hace un día ya se actualizó entonces ir verificando en caso de si la aplicación requiere de una nueva de una nueva actualización por otro lado si la aplicación ya no te funciona lo que vas a hacer va a ser lo siguiente va a ser ir aquí eliminar la aplicación eliminar pasa que la app store y vas a volver a instalar de esta forma vas a poder vas a poder confirmar los permisos nuevamente que requiere wild world para poder contar tus pasos mientras vas caminando y poder generar ingresos con esta aplicación por ejemplo si nosotros abrimos nuevamente por primera vez si no sé si aparecerán pero vamos a ver le daríamos emitir aquí tú te deberías iniciar sesión y aquí antes de esto ya debería haberte he dado la opción de los permisos por ejemplo ya aceptamos todo y aquí aquí están estos son los permisos que a los que me refiero que son los accesos a salud a la aplicación de salud tenemos que darle activar este activar este activar este de esta forma ya podríamos activar sin ningún problema le daríamos a permitir y ya nos debería contar empezar a contar los pasos sin ningún problema así que si tienes más dudas no es dejarnos un comentario en este vídeo o nuestro sitio oficial y soluciones puntocom